El artista urbano Toxicrow revela cuánto se ha buscado de la plataforma de YouTube y es mi gente que este artista urbano ha sido muy exitoso en su vida personal ya que tiene muchas empresas y muchos apartamentos aquí en República Dominicana como en otro país Toxicrow en su más reciente entrevista donde el Winnie Corporal reveló que se ha ganado más de 14 millones de pesos escuchen bien más de 14 millones de dólares mi gente que calculado a peso dominicano es un viaje de cuarto mi gente vamos a escuchar de la propia palabra de Toxicrow cuando dice que se ha ganado 14 millones de dólares escuchemos a YouTube yo le he facturado a YouTube a YouTube 14 millones de dólares yo este prietico este prietico que está aquí ¿Cuánto? Bueno mi gente y otro que anda por ahí detrás de la perversa por conquistarla es Yomel el Meloso después que la perversa se hizo esa pequeña operación a Yomel el Meloso se le metió un amor por la perversa que ya ustedes saben que incluso tiró en su cuenta de Instagram que él todavía no se ha borrado el tatuaje de la perversa porque todavía la ama y quiere que ella vuelva con él pero la perversa no está en Yomel miren la última publicación que hizo Yomel el Meloso para la perversa chequeemos lo que dice este mensaje dice así yo soy tan sicario que el tatuaje de la perversa nunca me lo he borrado te amo mami estas fueron las palabras de Yomel el Meloso para la perversa la cual le contestó y le dijo que ya su tiempo había pasado que ya estaba en otro circuito en otro canal así que ya saben mi gente no olviden suscribirse a este canal y dejarme un comentario aquí debajo recuerden que lo leo todos los comentarios que ustedes me escriben aquí debajo bendiciones hasta el próximo video